Elecciones Provinciales 2019. La Junta Electoral Provincial de Tucumán completó el escrutinio de las mesas del oeste incluidas en las 315 que no habían sido contadas en el escrutinio provisorio. Hoy comienza el escrutinio definitivo de las mesas de capital que ya fueron incluidas en el escrutinio provisorio. La tarea de la Junta Electoral continuará mañana sábado hasta el mediodía para retomar el lunes desde las 8 de la mañana. Hasta ahora, para la categoría de gobernador, el Frente Justicialista por Tucumán obtiene el 51,32% de los votos. Por amor a nuestros hijos. Papás de la Carpa Azul crearon la fundación Por Amor a Nuestros Hijos. El domingo se festeja el Día del Padre en la Argentina. Ese día habrá muchos padres que no van a recibir el abrazo de ese hijo por estar distanciados por los tiempos que tiene la justicia, que no son los mismos que se manejan cuando están de por medio los sentimientos. Baja en la selección, Esteban Andrada fue desafectado de la selección argentina de fútbol por una lesión en su rodilla y no jugará la Copa América. El cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni tomó la decisión luego de que los médicos le comunicaran que no había precisión en cuanto al tiempo de recuperación. Fue convocado de urgencia el actual arquero de Udinese, Juan Muso.